¿Quieres cantar conmigo, gata? ¿Quieres bailar conmigo, gata? Fácil es fácil, muy fácil ¿Quieres hablar conmigo, gata? ¿Quieres reírte conmigo, gata? Fácil es fácil, muy fácil ¿Quieres correr conmigo, gata? ¿Quieres saltar conmigo, gata? Fácil es fácil, muy fácil Fácil es fácil, muy fácil ¿Quieres jugar conmigo, gata? ¿Quieres llorar conmigo, gata? Fácil es fácil, muy fácil ¿Quieres dormir conmigo, gata? ¿Quieres llorar conmigo, gata? ¡Quieres avanzar conmigo, gata? Fácil es fácil, muy fácil Fácil es fácil, muy fácil Fácil es fácil, muy fácil Gracias por ver el video.